En este video vamos a platicar de los rubis o las joyas que tienen los relojes en los calibres mecánicos automáticos. Es una de las preguntas que más frecuentemente veo. ¿Qué quiere decir que un reloj o un movimiento tenga 17 rubis o 21 rubis o 22 rubis? Más rubis quiere decir que es mejor, ¿para qué sirven? ¿Por qué están ahí? Hoy voy a tratar de contestar todas estas preguntas, no nada más platicándoles, sino viéndolo en un reloj. Vamos a ver la introducción y regresando cambiamos de cámara para verlos de cerca. Entonces, ¿qué son los rubis? Vamos a empezar con este reloj, un Orient Sun en Moon con un calibre propio de Orient automático. Los rubis son esas pequeñas piezas de color morado. Aquí se puede ver una y aquí se ve otra donde descansa el volante o que mantiene el volante en su lugar. Son piezas que están, como su nombre lo dice, hechas de rubí. Originalmente eran hechas de rubí natural, ahora están hechas de rubí sintético. Normalmente vamos a ver en los relojes o en los calibres de relojes en las especificaciones, vamos a ver qué nos indica un número de rubis que tiene el movimiento. Pueden ser 15, que por mucho tiempo fue el estándar en los relojes viejos mecánicos sencillos. Pueden ser 17, pueden ser 19, 21, 22, 24, 26. Y los rubis se utilizan básicamente como soportes para puntos de fricción. Entonces los lugares en donde se colocan esos rubis son puntos en donde algo se está moviendo. Normalmente hay algo que descansa sobre ellos o también se utilizan en las puntas de la paleta de escape que están golpeando contra la rueda del escape. Y se utilizan rubis porque son muy resistentes. Es un material que se desgasta muy poco, entonces nos sirve para varias cosas. Primero, porque tiene muy poca fricción, entonces eso en turno genera menos desgaste que si fueran piezas de metal. Y como consecuencia pasan dos cosas. Uno, el reloj es más preciso porque las piezas mantienen su forma, todo se mantiene en su lugar. Y dos, es más longevo. Como hay menos desgaste, menos fricción, pues eso hace que el mecanismo del reloj dure más tiempo funcionando en el rango de precisión para el cual está diseñado. Hay algunos movimientos, como suele ser el caso en los relojes de esqueleto. Este no tanto porque es un reloj barato y es un mecanismo millota relativamente sencillo, pero tiene muchos cortes en los puentes, en las placas, para poder apreciar más de esos rubis y de las piezas del mecanismo. Estos relojes suelen ser un buen ejemplo para mostrar eso. Aquí se pueden ver al menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis y los dos, la paleta de escape, ocho. Este mecanismo debe ser de 21 rubis, si mal no recuerdo. Y bueno, esos rubis son sintéticos, como dije, pero además no tienen ningún valor. No puedes recolectar los rubis de un reloj viejo y pensar que esas joyas tienen algún valor real de reventa. Los rubis se empezaron a utilizar de esta manera en los relojes en el año de 1704 por un relojero de nombre Nicolás Fatio en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Este reloj, por ejemplo, un Timex del cual hicimos una restauración hace poco, que si no la han visto, está aquí. Este mecanismo no tiene rubis y eso lo hacía un reloj muy barato. Entonces es muy barato, pero también estaba diseñado como un reloj desechable. Era un reloj que se iba a desgastar, son piezas de metal rozando contra otras piezas de metal. Y eventualmente, pues esas piezas se deforman o se desgastan lo suficiente que ya no se puede mantener el funcionamiento adecuado del reloj. Del otro lado de esa escala tenemos un reloj IWC que tiene el récord con el mayor número de rubis, que son 76 rubis. Ahora, una de las preguntas que más frecuentemente me hacen es, ¿es mejor un reloj con más rubis? Y la respuesta es, no necesariamente. De entrada, el número de rubis que tiene un mecanismo es consecuencia del número de complicaciones que tiene. Porque es relevante el número de partes que tiene, que se mueven y que tienen fricción unas con otras. Entonces un reloj muy sencillo como este, que nos da la hora y la fecha nada más, pues no necesita tener 70 rubis. Por ejemplo, no hay lugares en donde ponerlos. Un reloj cronógrafo tiene más rubis, un reloj que tiene un calendario perpetuo puede tener más rubis, pero no es un indicador de mejor o peor. En general los relojes son complejos, no hay una variable que los haga mejores o peores, es un conjunto de cosas. Hay relojes como este Omega, muy sencillo, 15 rubis, sigue funcionando a 50 años de haber sido creado. Pero también está el Timex, que sin rubis, a menor grado que el Omega, pero también sigue funcionando. Entonces sí, yo diría que es deseable un mayor número de rubis. ¿Por qué? Porque implica un mecanismo más protegido contra el desgaste y contra la fricción. Pero no es un indicador de que un reloj sea un mejor reloj. Este reloj raqueta, por ejemplo, también es muy viejo, pero ya utilizaba rubis. Este no dice cuántos son. En ruso normalmente se llaman kamen, les ponen 15 kamen, 17 kamen. Pero aquí se pueden apreciar, al menos veo 5 de ellos. Entonces, hablan de un mecanismo hecho con más cuidado, atención y procurando que sea más longevo. Eso es lo que podría decir de un reloj con rubis. Inclusive hay relojes de cuarzo, que en general tienden a ser relojes de cuarzo caros, que tienen rubis. Me parece mucho menos importante evaluar eso en un reloj de cuarzo que en otro. Yo creo que los ponen ahí más para justificar sus precios altos que otra cosa. Pero bueno, sí tienen una función en un reloj de cuarzo. Creo que es mucho menos relevante. Este reloj Tissot tiene un calibre ETA. Y ahí pueden ver donde dice 4 rubis, que en inglés les llaman jewels o joyas. La palabra adecuada para la función de los rubis en español es cojinete de deslizamiento. Ese es el término correcto. Yo lo compararía también con lo que, al menos en México, conocemos como valeros. Entonces es una función similar. Espero que les haya servido este video para aprender y entender. Si tienen alguna duda, los invito a que pasen al foro relojesrelojes.com, donde la comunidad sigue creciendo. Y les agradezco a todos los que se han unido para compartir sobre relojes ahí. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!